Música 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 Hey cabido gente, bienvenidos a Mar el Frog Música 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 Aquí vamos de nuevo ya No quiero ver, no quiero ver, vamos Música 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 A ver, bitch Órale, ese güey ¿Qué onda? Eso está lleno de estos güeyes Órale, ¿qué es eso? ¡Oh! ¿Por dónde? ¡Oh! Yo no me acordé ¿Por qué no me había gustado tanto el Dark Souls? Buena partida Bueno, nos vemos en el próximo video No No, no he hecho nada malo Solo maté a todos los estudiantes de esta escuela Ah, no, son cadáveres Iba directo al balón hacia él y se quedó parado nada más ¡Puñera! ¡Oh! ¡La madre! ¡Ah! ¡La madre! ¡Les pedí ayuda, idiotas! Tengo que contestar el teléfono Pero me paso por los huevos las llamadas Pinche blanco ¡Jajaja! Me voy a poner el pálido ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero yo sigo aquí como quiera Escuché algo arriba Ay no, tengo miedo Y en el cobertos comienzo viéndome Viéndome en la entrada No mames No hay jodas wey No mames, no mames No mames, no mames Tiene unos renos Ay no, me va a dar el infarto Hola, bienvenida a Corazón de Melón Soy Chino Mimi Y estoy aquí para explicarte las bases del juego ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Sí! Por fin vuelve a casa, eh Pues yo se lo denego No, yo se lo sigo denegando Y dice que por fin vuelves a casa Pues mira, no te hubieras ido, mija Ándale, fuera de aquí Cállese, fuera, fuera Oye, vas a tener que venir el domingo A supervisar una obra Vas a tener que venir con los horarios De 8 de la mañana a 5 de la tarde Todos los domingos Hasta principios de noviembre Claro, cómo no Sí A ver señores, señores ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mira ya tiene que ver una máquina ¡Oh! ¡Oh! Yo me voy, yo me largo, yo me largo Y dime qué clase de mutantes Me late el corazón Muy bien, según esto tengo que decir Me da todo el mundo Hey, a un lado, anciana Eh, pues tú qué Eh, tú qué Ah, cabrón Hijo de tu Ándale Ándale Muerte, puto Pero hay espacio para mi toda la familia, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! No quiero que haya ningún desplazamiento En el evento inesperado De... Total atómica Anihilación No va a tomar pero un momento El último partido lo perdí Porque las conexiones con eSports Son una mierda Que si le pica cero Oh, no La verga Disculpa Yo solo vengo a entregar la pizza No quieres pizza, amiga ¡Ah, la madre! ¿Qué pasa? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me cago, le arrojaste la pizza ¡Ah, el niño! ¡Ah, güey! Bueno, hola Todo aquí es garantizado Para injure, ma, o kill A tu discreción Excepté a mí Solo kill lo que quiero Se trata de un simulador En el cual tú peleas En un bar lleno de gente Tomando y... Mesas de billar Y... 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 Oh, no Es el Perla Negra Oh, no Nos invaden los piratas Corran ¡No, no ¿Dónde están mis miras? ¡Uf! Esto debería ser bien ¡Aaah! ¡Viva King! ¡Gracias por! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Un poder interior, un poder interior. ¡Fuck you! Do you want to build a snowman? Do you want to build a snowman? Do you want to build a snowman? ¡Párate! Por qué no se para. ¡Páracá! Por que vamos Los tipos me quieren golpear A un lado, a un lado todos Según esto me llego un mensaje de texto Diciéndome oye te tienen que golpear o algo así No se No me patele Amigo, amigo ¿Qué te parece un lechazo en la cabeza? Oh, shit Tiene un cuchillo No, no No, no, manches La madre, todos vienen acá China, no, cuidado con Putin No, no, no That ass Dice Si No, 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 no Unbelievable No, 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 no Fuera del lugar, estupido Fuera del lugar Gol, gol Como que ya se celebra Me pico la cara A ver mijo, le pongo todo así Aprobado, estás bien aprobado Bien aprobado Y un denegado, a ver ¿Qué vas a hacer? Ahí se va, tranquila, tranquila Todo está bien, todo está bien No ha pasado nada, todo está bien Es normal Un día normal en la escuela Un día normal en la p*** escuela No sé qué p*** pasa aquí Le pico unos botones Que he hecho, que he hecho Oh no Aguas, aguas, aguas Un punto verde Un punto verde No, no, me vio el mío No, no, no No, no, no Chingados Ese es un gol No Vámonos Mientras he bailado como p***jo en el bosque Las hormigas atacaron Eso Buen aterrizaje Es un buen aterrizaje ese Según tengo entendido Hay que Hay que Matar A todos ¿Qué? ¿Qué? Es que vi una mosca A ver Oh no Oh no Franklin Franklin ¿Por qué siempre tienes que salir huyendo? En fin, llegamos Huevo de estar I got a milk con on my head ¿Qué? I got a milk con on my head 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 She's no She's a degenerate She's a degenerate You have no choice but to use something like that Amigo, ¿le importa? Fuera caca A la mierda esto Fuera todos de aquí Dale, dale Muy bien, el objetivo está ahí Tengo que defender a ese güey De todos ¡Claro! No uno está haciendo esto Unos Estados Unidos está preparado para trabajar con cualquier nación Jajaja, no vamos, está comiendo todo Oh Este es aprobado, vamos Que, 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 que Se brincó la barda, se brincó la barda Oh por Dios, se brincó la barda Oh 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 no, oh, oh, oh Que está, que está pasando Oh, oh Comes Hey, este es como este Oh no Ah Uh Ah Ah ¡Me disparan, amigo! ¡Noooo! ¿Por qué de repente me cambian el idioma? ¿Qué es esto? ¿Está en español y... ¿Están en inglés las opciones? ¿Qué ch... ¿Y ahora qué? ¿Ahora está en polaco? ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! Los matos sonríen cada vez que están peleando, ¿eh? ¡Eh! Venga, vamos a ver si te cambian la cara al momento de golpearte. Simplemente sé que nos vamos a estrellar. Michael, lo siento. No quería meterte en esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Fuera de aquí. Yo no estoy haciendo nada malo. ¡Chingada! ¡Nada madre! ¡Nada madre! ¡Nada madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te quieres quitar de mi p**o camino, por favor! ¡Nada madre! Estos vatos me quieren provocar copyright, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera el copyright! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! Aumentaron la seguridad, ¿eh? A ver. Vamos a atreper un poco los cadáveres. ¡Méntenme! ¡Soy Putin! ¡Ah! ¡Tiene Clinton! ¡No! ¡Jejeje! ¡Clinton! ¡Oh! ¡Oh, mamá, ayúdenme! ¡Oh, mamá! ¡Nueve once! ¡Ja, ja, ja! ¡Nueve once! ¡Clinton a un lado, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Luminati, iluminati! ¡No, no one save you! ¿Qué sabe? ¡We were in the area! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga a la mierda! ¡Nos nombre es John Cena! ¡Eh! 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 ¡Oh, you can! ¡Va a provocar el copyright de ese cabrón! ¡Cállate! ¡Imbécil! ¡Eh, jeje! ¡Y el gigante para golpear todo! La pelea en el metro. Una pelea épica en el cual todo es enemigo. Un día normal en San Andrés, eh, eh, eh. ¡What's up! ¡What's up! ¡What's going on! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, hijos de puta! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¡Spin the mobile a bit! ¡He loves that! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué crees? ¡Ah, yo quiero jugar y me la trato así como que odio en mi vida! ¡Yeah! ¡Ja! ¿Dónde está mi senpai? ¡Sempai! ¡Sempai! El día es un pro, míralo ¿Y ese güey quién es? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh no! ¡Va a caer! ¡Ah! 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 ¿Y por qué? A ver, wey, ¿qué vas a hacer? Estamos a quitar el mar, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¡Ah! 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 Eh, chico. Friétale un poco de música, ¿eh? Estás de coña. Good night fiel. ¡Y pum! ¡Me salto el copyright! No, andale, este es el de Pokémon. ¿Cuál es este Pokémon? ¿Cuál es este Pokémon? ¿Cuál es este Pokémon? ¡Uh! ¡Ajaja! Le dolió un queso al vato. ¡Ey! Vámonos. ¡Órale! Dale, nadie lo saca, fuera de todos, ahi se queda Todos ustedes me quieren quitar a mi sempai eh Pues yo no permitiré que lo hagan hijas de p*** Ustedes también verdad, todos ustedes son unos maricones de mierda Vámonos fuera, solo es mi sempai, es mi sempai Es mi sempai Aiger 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 Bueno, bueno, bueno chicos, si vienes otro video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Aiger Aiger Acercate, acercate viento Zoom Acercate Acercate Uxilia Oficial Oficial Los vehículos están locos Oficial Oficial ¿De dónde salió esa cosa? 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 ¡Ey, ahora vas a tomarle un poco de resta, hombre! Fotografías... Fotografías impactantes de lo sucedido en el bar. ¿Los Nico Bellix me atacaron en el bar? ¿Qué está pasando? Bueno, se supone que vamos a probar las armaduras. Vamos a ver si funcionan contra una flecha. Pues dale, vato. ¡Oh, shit! Creo que... Creo que no funciona muy bien. No, no creo que funcione muy bien. ¡No! ¿Cómo que...? ¡No, no, no! ¡Mi madre! No voy a dejar que me avienten esa flecha. ¡Fuck you!